...viene que producirse, aparte hace mucho calor, ¿cómo está el día ya? ¿Está lindo, chicas? ¿Hace mucho calor? Acá está por llover en cualquier momento, pero salió el sol ahora. Mirá, hoy el... Sí, ahora salió el sol y se volvió a nublar, a la mañana estuvo feo, sale el sol, se nubla, como que es muy cambiante el clima aquí en Carlos Paz y a la noche también refleja bastablar. Y después, cuando él dice, yo no tengo una marida, ay, yo si quiere le consigo una, le digo, tienes una amiga mía, es íntima, está trabajando aquí en Carlos Paz, ¿cómo se llama? Florencia, digo, pero nunca hablé mal ni nada, o sea, si ves a la gente... Nunca hablé mal ni volvería a hablar mal. ¿Eh? Nunca hablé mal ni volvería a hablar mal de Flor de la V. No sé, eso... Ahora, como diría Florencia, María Eugenia, a tu favor, en el escenario todo vale, en un programa de televisión también todo vale, digo, uno se defiende como puede. Son hechos artísticos. No, 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 yo creo que una... Yo creo una cosa, que hay una gran diferencia, si ustedes tienen el tape seguramente lo deben tener guardado, que era lo que ella hacía, ahora ya supuestamente, entre comillas, está recatado porque hace comedia, porque ella cuando hace revistas, es un monólogo, ella dice, lo hace para vender, uno lo hace para vender entradas. Mentira, no lo hago para vender, la gente ya está de modé, mire lo que le digo, yo por lo menos puedo usar el tampón, eso es lo más importante. Mirá como saltás la del hacha tarde o temprano. Yo sé lo que es lo que es lo que queremos, auténtico. Esto es lo que extrañábamos. Acá no hay problema con nadie, es más, les cuento, no estoy peleada, la invité para Año Nuevo y no sé por qué razón no vino. Estuvieron festejando en otra casa y hasta largas horas creo que se disculpó inclusive. Lo que pasa es que me parece que no fue porque vos... Habrán estado chupando como todo 31, terminamos con unas copitas de más, pero bueno, yo la invité a ella, a otras chicas, a otra gente de otros elencos y no vinieron, vinieron más los... Pero vos la habías desinvitado del casamiento, Rito, ¿cómo va a ir el 31? Rito, Ángel te saluda, vos la habías desinvitado del casamiento, ¿cómo va a ir el 31 a pasarla con vos? Año Nuevo, Vida Nueva, ¿o no? Sí, pero nadie hizo Vida Nueva, ninguna de las dos me parece. No, pero la verdad para... ¿Cómo, cómo? Que ninguna de las dos hizo Vida Nueva, todavía las dos se siguen tirando. Yo lo que decía ayer a tu favor, que en su momento Florencia dijo que era todo con humor, ahora vos también podés decir, es todo con humor. Claro, pero si ustedes van a... digamos, a lo que yo digo, ella estaba... Bueno, el show erótico de Gustavo Conti estábamos viendo, te cuentabas... Y dale con las trabas. A mí me costó mucho, chico, yo vengo, yo me amo, yo... Hello, yo para poder encabezar en la calle Corrinde me costó... Hablando de los shows eróticos, y realmente más allá de que han hecho shows eróticos todo, Fernanda Anderson, Almeida, todo el mundo ha hecho shows eróticos en esta temporada de verano y van a seguir en Carlos Paz. El show erótico para nosotros, el más hot, el más divertido, el que más pico de rating despegó, fue el tuyo con la negra. O sea, quiero decirles que si quieren recrear sobre la pileta algunas de las cosas que han hecho hace algunas semanas en este programa, realmente fue...